De La Señal, que sigue grabando ahí y pronto tendremos un trabajo completo. Nos dice que se ponga bueno el loco y que nos pasaremos por la radio a saludar a la gente. Bueno, pues estupendo. A ver si tenemos guitarra por aquí hoy, ¿no, Frank? Y se anima también, Elena, a hacernos algo. A ver si puede ser. Javi Manzano de la Cuesta esta mañana se levantó también un poco con, no sé, vimos este nuevo que hay ahora, y no sé ahora mismo si podrá venir a cantarnos algo. Estaba también previsto. Pero bueno, estas son las cosas que pasan. Tenemos cuatro horas por delante. Yo creo que lo podremos cubrir con nuestro habitual desparpajo, ¿no, hermano? Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos para echar los restos, Juan Carlos. Tú ya tienes preparada por aquí la cámara en la que grabaremos lo que aquí acontezca y que tú colgarás en nuestro canal. Por cierto, lo voy a poner ahora en el Facebook para que la gente pueda entrar y conocer el que no lo conozca. Que, por cierto, es muy buena aceptación de primera mano, ¿no, Frank, este nuevo canal de Robanguedo? Efectivamente, ya tenemos muchísimas visitas y la gente pues le está dando por darle al botoncito. Está ahí nuestro compañero peleándose con su cable. En cantero de casco porque este está peor todavía. Bueno, pues no te preocupes, no te preocupes. Lo tengo grabado y después lo pondremos.